El príncipe Guillermo dejó un mensaje de voz a Kate Middleton en el que le decía que estuvo a punto de resultar herido por un disparo durante un ejercicio de entrenamiento, según se reveló durante el juicio por las escuchas ilegales en Reino Unido. Durante el proceso, el jurado ha escuchado los mensajes dejados en 2006 por el príncipe a su entonces novia. En otro de los mensajes reproducidos en el tribunal, él le decía a su futura esposa que se disponía a participar en una cacería con perro y la invitaba a acompañarlo. Además de la duquesa de Cambridge, en la lista de las personalidades pinchadas se encuentran el alcalde de Londres, Boris Johnson, y el futbolista Winer Roney, entre otros. El caso de las escuchas, que salió a la luz por primera vez en 2006 como un suceso aislado, estalló de nuevo con el cierre en julio de 2011 del periódico del magnate Rupert Murdoch News of the World. En ese momento salieron a la luz casos de sobornos a la policía para obtener información, así como casos de escuchas telefónicas ilegales por parte de periodistas para obtener información sensacionalista.